Mapache, oso, hormiguero, tejón, ceretes, aves y reptiles. No es el arca de Noé, pero sí están a un paso de la llamada libertad. Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, se llevó a cabo la reincorporación de fauna silvestre a su hábitat natural. Venimos aquí a autoridades con sociedad a hacer esta liberación. Son espacios muy particulares, ranchos de gente que toma conciencia sobre la vida silvestre y permite la convivencia entre su actividad productiva y la vida silvestre. En la medida que se reduce la cacería deportiva en un rancho, en la medida que la gente respeta a estos individuos, se logra una convivencia sana. Los primeros en salir de las jaulas fueron ocho simpáticos mapaches. Uno a uno curioseaba el sitio, que ahora se ha convertido en su nuevo hogar. ¿Es una iniciativa que busca precisamente reincorporar a diversas especies, diversos individuos de especies distintas a lo que es su entorno natural. Un ejercicio que se viene haciendo en conjunto con la Profepa, que realiza todo, que lidera este esfuerzo de poder capturar o inclusive poder rescatar a algunos individuos que pudieran estar sometidos a prácticas ilegales de tráfico o bien a través de lo que es el poder rescatarlos de algunos espacios donde pudieran estar en interacción inadecuada con los seres humanos. La idea de la liberación de estos animalitos es hacer conciencia en la población, ya que su reincorporación se debe a que fueron decomisados. Algunos vivían en situaciones deplorables. Hugo Garizurieta, más noticias.